Ya se va y no volverá Es mejor que ya no vuelva más Sola irá y yo no vuelvo a amar Fue traición de amor que no perdonará Nuestro amor fue pasión Jamás creí que tú te fueras más Ya tarde es para implorar perdón Si mi amor se fue, qué sé yo Cuando tengas un amor no juegues con él Porque llega alguien que cambie y mi cuenta te des Y lo que pasará, tú ya lo sabrás Ya no te querrá Tú dirás si ella me quería a mí Y qué fue lo que ella la hizo cambiar Y mi castigo será el no tenerte a ti Culpa mía por haberte engañado así Ya se va Ya se va Oh, ya se va Ya se va La mujer que más quiero ya se va 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 Ya se va